¿Cuál fue la primera persona a la que entrevisté en persona? Me hace mucha, mucha ilusión y nada, bienvenida de nuevo, muchas gracias. Pues me alegra mucho que las dos sigamos en el teatro después de 13 años, ¿no? ¡Qué bien! Sí, sí, me hizo mucha ilusión porque tengo ese día como muy grabado. Estabas tú, estaba Carlos Hipólito, Fran Perea y fue en el Lope de Vega, que para mí era un sitio, era casa también allí en Sevilla. Y fuiste la primera persona que fue en persona, o sea, que presencialmente dijiste. ¡Qué ilusión! Pues también fue mi primera obra. ¿Sí? ¡Sí! Fuerte, 13 años aquí estamos. 13 años y aquí también viene con Todos eran mis hijos y qué curioso, 13 años después haciendo también una obra de uno de los dramaturgos más importantes del siglo XX, Eduard Albi. Todos eran mis hijos, Arthur Miller y ahora Eduard Albi. Mira, el círculo, la magia siempre de... Bueno, antes que nada, ¿cómo estás? Que sé que eso, que estáis de gira, que ha pasado mucho tiempo, ¿cómo estás tú ahora mismo? Pues feliz. Me encanta salir de gira, me encanta llevar un texto como este por España. Me encanta conocer nuevos teatros o volver a teatros preciosos como este y es que la gira es muy muy bonita y sobre todo cuando ves que los teatros programan en estos momentos, ¿no? Porque yo creo que en los últimos años se ha cambiado todo mucho, con las plataformas, con la forma de consumir entretenimiento, el tipo también de obras de teatro que se hacen, todo lo que pasó después del COVID, ¿no? Que era difícil invertir en teatro por los productores porque es verdad que no sabías si iba a haber que parar la gira o si iba a poner algo. O sea, la cosa cambió mucho, ¿no? Y que una productora se atreva a hacer una gran obra de texto con seis personajes y sacarlos de gira y que los teatros nos programen, pues me parece que es una muy buena noticia. Entonces estoy muy feliz de poder hacerlo. Qué guay. Y hablabas de eso de la felicidad que te da la gira, aparte todo el trabajo también que lleva para ustedes, una gira y todos los cuidados, pero tú ese momento, además en diferentes teatros, pero tú antes de pisar el escenario, cuando nosotros ya estamos aquí ya en las butacas, yo soy de las que llega con tiempo, me gusta empezar a sentir el murmullo, tú ese momento cuando ya se anuncia por megafonía que quedan pocos minutos, ¿cómo lo vives? ¿Cómo va tu estómago? Con muchos nervios siempre, siempre. Eso yo creo que no se me va a pasar, ya me lo advirtió Carlos Hipólito, entonces eran mis hijos, que ahí sí que lo pasé mal, 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 mi primera función, y creía literalmente que me iba a morir, que me iba a dar un, o sea, que iba a desmayar, no sé, que era incompatible con la vida ese grado de nervios. Y le dije a Carlos, esto es así siempre, o se pasa, y me dijo, esto es siempre así, y digo, entonces, ¿cómo puedes sobrevivir? ¿Cómo llevas vivo tantos años? Es verdad que los nervios siempre están, aprendes a vivir con ellos, y nada, no sé, es como, creo que esta sensación tendríais que experimentarla para entenderla. Es como un lugar, como asomarte al abismo, supongo que tendrá que ver, yo, me da pánico pensar en hacer paracaidismo, nada de eso, pero debe tener que ver algo con eso, ¿no? Como asomarte al abismo, sentir muchos nervios, sentir mucho miedo, pero hay algo más fuerte, que son las ganas, saltar, y una vez que saltas, es una de las sensaciones, no sé si más placenteras, pero las que yo me siento más viva, ¿no? Luego, aparte también, ahí ya desapareces, no del todo, porque siempre estás tú sujetando las riendas de los caballos, pero empiezas a perderte en el personaje y en la obra, y es, bueno, es muy curioso, supongo que es la magia del teatro. De hecho, te iba a decir eso ahora mismo, que justo tú decías al principio, que hoy en día con las plataformas, con la inmediatez, que muchas veces ya por inercia cogemos el móvil, al final una de las cosas más bonitas y más vivas, y de las que envuelve la magia del teatro es que lo que estamos viendo es algo único, o sea, no va a volver a repetir ni para ustedes ni para nosotros. Es algo que sucede, yo, una cosa que me gusta decir siempre en las entrevistas, es que la función no la hacemos solo los que estamos en el escenario, la hace el público con nosotros, cada público, cada día, en cada lugar, cada función es diferente. Esta cosa de la repetición, que muchas veces nos preguntan, no te aburres de repetir siempre lo mismo, nada que ver, no es lo mismo nunca, no es lo mismo porque ningún día es igual para nadie, tú no estás igual ningún día, ni tus compañeros, ni el público, y no sois conscientes de cuánto se os siente y de cuánto se trabaja con vosotros ahí, nos damos cuenta de todo, de todo. Esta cosa que sucede ahora, que yo trato de ser comprensiva, pero es verdad que tenemos una adicción con los móviles, y la gente chequea, es como si no pudieran vivir sin ver si te han mandado un WhatsApp. No hablo ya de emergencias, que hombre, por supuesto, pero tú lo ves todo el tiempo, notas los despistes, notas cuando alguien ha desconectado, de hecho, pero esto lo dicen, bueno, mi tía, los actores de toda la vida, no hay veces que cuando tú notas despistado a alguien, a veces como que te empeñas en hacer la función para esa persona para traerla de vuelta, es que nos damos cuenta de todo. Sí, yo me acuerdo que Diana Palazón, que es compañera tuya, que a mí me enseña muchas cosas sobre el teatro, me explicó eso, y es verdad que yo ahora, cada vez que voy al teatro, entonces lo que ella me decía, es como, vale, voy a intentar yo también aprender a leer el público, a ver cómo está, cómo están las energías, y es verdad que yo ya estoy en el patio de butacas, y estoy como, mierda, se ha sacado el móvil, o ahora está... No, no, no sufras, a mí me pasa como espectadora mucho, por ejemplo, yo, voy al teatro, yo chequeo el móvil 300 veces, o sea, lo pongo en silencio, en modo avión, voy a ajustes de sonido, y por si acaso se me ha olvidado tener, no sé, alguna alarma, no sé qué, pongo el sonido, luego en, o sea, como, y me sucede que estoy muy pendiente de todo el mundo, y a veces digo, uy, que esto no te deje no disfrutar de la obra, ¿sabes? Entonces, bueno, relajarse también. No, no te puedes acercar de todo el patio de butacas, estoy un poco nerviosa. Y, Manuela, para no entretenerte mucho, me gustaría preguntarte muchas cosas, porque además, han pasado mucho tiempo desde que nos encontramos, pero precisamente haciendo ese viaje desde Todos eran mis hijos, que también era una obra coral, como decíamos al principio, Ahora que das vida a Claire, 13 años después, otra obra también compleja y coral, hablábamos de la magia del teatro, ¿a ti cómo te ha transformado estos años el teatro? ¿Cómo, como actriz y como Manuela? Pues mira, yo me siento muy afortunada en esta vida por haber descubierto que tenía una pasión, una vocación, una pasión, y sobre todo haber podido hacer de esta pasión y de esta vocación mi modo de vida. A partir de ahí, cuando tienes la suerte de que alguien confíe en ti por primera vez, por ejemplo, Todos eran mis hijos, uno ya empieza a tener que hacerse con el oficio, y el oficio es que no se puede apresurar, el oficio se va haciendo haciendo, haciendo muchas funciones en muchos teatros, con muchos públicos. Entonces creo que en estos 13 años, lo que ha sucedido es que mi pasión y mi vocación teatral no han menguado, vamos, ni un milímetro, pero lo que ha ido creciendo ha sido el oficio, pues eso, el enfrentarte a acústicas, a públicos, a tu estar, a estar con catarro, a que te entre un ataque de tos, a estar frustrado porque no te... O sea, el oficio, 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 y cuanto más oficio, y cuantos más compañeros me voy encontrando, y voy trabajando, más amo nuestro oficio, y lo que tiene la actuación de oficio, es un oficio como otro oficio, y requiere mucha práctica, y mucha, mucha, mucha práctica, o sea, quiero decir, puede haber algo de una chispa de talento, o de condiciones, o de lo que sea, pero tú tienes que practicar, hacer, hacer, estudiar, estudiar, seguir estudiando, seguir practicando, oficio, oficio, oficio. Qué guay, Mariela, pues qué bonito, y además uno de los oficios, por lo menos para mí desde fuera, con lo que yo os quiero, más bonito. Qué guay. Así que nada, te veo pronto, y ojalá nos sigamos encontrando, que no pasen 13 años, pero que muchas gracias por tu tiempo, y vuelve siempre que quieras. Qué ilusión, oye. Qué ilusión.